Bueno, ahora sí vamos a empezar, bienvenidos nuevamente, me presento, mi nombre es Víctor Villarreal, yo soy el PM de la marca de TP-Link dentro de Cisco, pues veo cualquier tipo de problemas, de apoyos que puedan llegar a tener, que pueden apoyar conmigo, con mis compañeros ahí en el área de telecomunicaciones, pues más que nada este curso es para que ustedes puedan llegar a entender, en dado caso que no hayan visualizado este tipo de tecnologías o este tipo de aplicaciones con las que cuenta TP-Link para poder estar estructurando una red que va a ser controlada desde un dispositivo, anteriormente se tenía el pensamiento o la ideología de que solamente los equipos, los access point de Omada eran controlados por el controlador. Hoy en día ya podemos integrar nosotros el router, ya podemos integrar el switch y las diferentes gamas que nosotros tenemos de access point para exterior, para interior, de pared, un sin fin, ¿verdad? Diferentes características. ¿Cómo vamos a seleccionar esos dispositivos? Pues en base a cada proyecto que nosotros tengamos. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desglosando las dudas que han surgido a lo largo de la existencia de TP-Link o Omada, pero pues más que nada son para aplicaciones de redes empresariales o redes en el hogar, ¿sí? Para tener diferentes tipos de dispositivos dentro de un mismo escenario unificado y poder estar siendo manipulados. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podemos llegar a tener? Pues las aplicaciones son muchas, no nada más nos quedemos con las que nosotros ponemos aquí, que es hotelería, que es educación, retail, oficinas. Pues prácticamente es en cualquier sitio en donde nuestro cliente necesite una conexión o una red Wi-Fi, ¿sí? Una red Wi-Fi establecida. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para una red omada? Como en todas las redes, ¿qué es una red? Pues son diferentes dispositivos interconectados entre sí, que comparten información y recursos, ¿verdad? Para todas las redes, pues se necesita un router, se necesita un switch, se necesita un access point. En dado caso que tengamos equipos inalámbricos, si en nuestra empresa o en nuestra oficina, en nuestra casa, no queremos tener equipos inalámbricos y todo lo que queremos tener cableado, pues no es necesario que tengamos un access point. ¿Qué necesitamos? Vamos a visualizar que las redes que nosotros podemos encontrar en diferentes sitios con el control omada, con el controlador omada, perdón, podemos administrarlas desde una nube. Vamos a hacer una demostración de la configuración, de las principales configuraciones que se necesitan, ya sea balanceo de cargas, para que vean lo sencillo que es en comparación con otras marcas, que podemos tardar un poco más y la configuración es un poco más tediosa. Vamos a ver el control de ancho de banda, vamos a ver el bloqueo de contenidos o de URL, vamos a ver el portal cautivo, es importante, nosotros podemos tener un portal cautivo dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, para que nuestros clientes lleguen y puedan llegar a tener una conexión, pues gratis, sin que tengan acceso a nuestra red. No nos vamos a enfocar tanto en bastantes reglas que puede hacer el dispositivo, pero nos vamos a ir centrando en las principales características o principales configuraciones que nosotros podemos encontrar dentro de omada. Y por último, pues el portafolio de evidencias, el portafolio de productos, perdón, ¿cuáles productos nosotros manejamos aquí en Cisco? ¿Cuáles productos son los que tenemos disponibles para que cada uno de los proyectos pueda salir adelante? ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos para una red omada? Como ya les comentaba, necesitamos un router, necesitamos una controladora, un switch y un access point. Ok, para una red omada 100% omada, pues nosotros tenemos que tener estos productos de la misma gama, ¿verdad? ¿Qué es un router? El router, pues más que nada es el que se encarga de administrar nuestra red, de controlar el ancho de banda, de bloquear los dominios, del portal cautivo, es el que se encarga de todo lo que nosotros tenemos que administrar en nuestra red, es el cerebro de nuestra red. Sin el router, nosotros no podemos tener una red administrada, ¿verdad? Hay ocasiones en donde se tiene solamente el modem del proveedor de servicios. Aquí hablo de modem y hablo de router, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? El router y el modem. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el router tiene una señal digital y el modem tiene una señal analógica. Esa es la diferencia. En cuanto a características, pues los routers y los modem pueden y tienen características muy similares. Hay routers que tienen más funciones que otros, y hay modems que tienen más funciones que otros. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto, ¿verdad? Que el router le llega una conexión digital y al modem le llega una conexión analógica, el de ACL. Y acá podemos nosotros llegar por fibra óptica o nos pueden mandar un servicio por una antena, bajarlo por un cable RJ45 y conectar el router, ¿verdad? Esa es la diferencia entre esos dos dispositivos. ¿Y qué hace el router principalmente? Pues el router es nuestro servidor de red, ¿verdad? Es el que se encarga de administrar nuestra red. Aquí nosotros, en Nomada, nosotros tenemos la posibilidad y la facilidad de generar diferentes redes. Una para datos, una para voz, una para voz, una para video, etc. ¿Verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de generar diferentes servicios dentro de nuestra red. ¿Quién se va a encargar de eso? El router. Sin el router nosotros no podemos generar eso. La de datos, pues va a tener un segmento 192. Esta es la 20. Esta es la 30. Sí, diferentes segmentos. La característica principal de un router, pues es enrutar las peticiones, los paquetes hacia los destinos que nosotros queremos alcanzar. Y también interconectar diferentes segmentos de red. Eso es lo que hace un router. Es las características principales. De ahí que controle el ancho de banda, que bloquee contenido, que pueda hacer árboles de colas para hacer cierto control o límite de los usuarios. Pues ese es el que se encarga el router. ¿Han preguntado los switches tienen la capacidad de hacer esto? Hay algunos switches que sí, que son capa 3 y que tienen la posibilidad de hacer esto. ¿Verdad? En TP-Link nosotros no contamos con switches de momento capa 3. Todos los hacemos a través del router y lo podemos configurar a través de la controladora. Una de las diferencias que nosotros tenemos en TP-Link o Mada y con los equipos que contamos es que el router tiene dos posibilidades de administración. Una que es stand alone y la otra que es de la controladora. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Esta, nosotros entramos directamente a la IP del equipo, abrimos la interfaz y podemos estar configurando los parámetros sin necesidad de utilizar la controladora. ¿Cuál es la ventaja de la controladora al momento de establecer una configuración dentro de una redomada? Pues que dentro de la controladora nosotros tenemos una interfaz y va a estar el router, va a estar el access point, va a estar el switch, todo a través de una misma interfaz para poder estar siendo manipulada. Sí, pero todos los equipos que nosotros tenemos de TP-Link, de Omada, pueden ser administrados de dos formas, la controladora y stand alone. ¿Cuál es la diferencia también? Que por ejemplo, si nosotros queremos un portal cautivo dentro de una red y tenemos el router, pero no tenemos la controladora, no es posible, porque todas las peticiones van a pasar a través de la controladora para poder llegar al router. Si la controladora no está dentro de nuestra red, no funciona, ¿verdad? ¿En qué caso o en qué escenarios nosotros tendríamos una configuración de stand alone? Cuando por ejemplo vamos a ir a hacer una instalación en una casa, que solamente necesitamos un router que no sea el modem para que administre nuestra red, nuestros dispositivos, y no tenemos necesidad de cualquier otras configuraciones. Ahí es cuando nosotros podemos tener la configuración stand alone, al momento de también agregar el switch, también cuenta con su IP y podemos estar haciendo las configuraciones directamente sobre la interfaz del equipo y no sobre una interfaz que pueda administrar toda la red. Otra de las funciones de los routers, ahorita que veíamos los diferentes segmentos de red, es que podemos bloquear las conexiones. Nosotros queremos una red de invitados y tenemos nuestra red de datos, ¿no? En una empresa. Y nuestra red de video. Pues resulta que está el router y no queremos que los invitados al momento de acceder al router, pues tengan conexión acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son datos pues importantes dentro de nuestra organización y lo que estamos haciendo es bloquear la comunicación de la red de invitados hacia la red de datos o hacia la red de video. Eso lo hace la mayoría de los routers, pero aquí lo que nosotros podemos hacer es unificar todas las configuraciones para que puedan presentarse dentro de una misma interfaz. Hay un sinfín de configuraciones. Ahorita lo vamos a ir viendo en la demostración lo que podemos ir haciendo. Son ciertas las configuraciones que seleccionamos ya que hay muchos parámetros que nosotros podemos estar revisando dentro de los apartados de la controladora. Ahorita iremos viendo cómo es la controladora, qué es lo que necesita, cuándo adquirir una controladora o por qué adquirir la controladora. El router, ¿verdad? Tenemos dos diferentes tipos de routers. Ahorita los vamos a ir viendo. Vamos a ver los switch. ¿Para qué es un switch? Aquí a continuación. Un switch pues es la... es el equipo principalmente que hace que se extiendan las conexiones cableadas. Normalmente un router como lo podemos ver acá. Un router pues tiene pocos puertos, ¿verdad? Imagina nosotros tener una empresa y llegar a conectar. Este es el internet. Este es el WAN. Y si nosotros queremos conectar equipos a nuestra red LAN, pues tendríamos uno, dos, tres, cuatro, solamente, cuatro, dispositivos que se van a conectar en nuestra red. La mayoría de los routers tienen pocos puertos, a excepción de diferentes marcas, ¿verdad? Pero la mayoría tienen pocos puertos. En TP-Link nosotros contamos con dos routers y con pocos puertos. ¿Cómo podemos hacer nosotros que se extiendan estas conexiones para poder nosotros integrar computadoras, para poder integrar servidores, para poder integrar teléfonos, para poder integrar impresoras, cámaras, control de acceso, ¿verdad? Porque ahorita prácticamente en una red ya está todo en línea. Nosotros no podemos llegar a tener solamente un router dentro de una aplicación. A lo mejor si es un router inalámbrico y es una aplicación de una casa, pues sí, ¿no? Si nosotros tenemos un router inalámbrico y tenemos todas las televisiones por Wi-Fi, manejamos puros celulares, manejamos puras tablets, manejamos puras laptops, pues a lo mejor el switch en esa integración o en esa aplicación no es necesario, ya que todos los dispositivos se van a estar conectando vía inalámbrico al módem o al router que se tenga. Pero, pues en una empresa sí es necesario, ¿verdad? Tenemos nuestro router que normalmente tiene pocos puertos. Estos dos son LAN y este es WAN. ¿Qué era lo que hacía el router? Era tener comunicación o conectar diferentes segmentos de red, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una IP pública 10.78.30.25 y nuestra red LAN es 192. Se fijan, estamos conectando dos redes diferentes y esto hace que sea posible la comunicación entre la salida de la red y entre nuestros equipos que nosotros estamos manipulando. ¿Cuál es la función del switch? Pues es extender esta conexión. Nosotros de aquí traemos un puerto, un cable, lo conectamos y esto ya va a depender de las necesidades que tengamos en nuestra red. Si queremos un switch de 4 puertos, si queremos un switch de 5, de 8, de 16, de 24, de 48. Si, esa es la diferencia. Existen muchas, muchas características en cuanto a lo switch, pero esto ya depende del escenario que nosotros vayamos a implementar. En 4 puertos, en 6, en 5, en 6, en 8, es dependiendo las características que se tienen. Para los que no conozcan los switch, pues la principal función es eso, ¿verdad? Extender múltiples conexiones dentro de nuestra red LAN. ¿Qué características tienen los switch? Pues podemos tener equipos o switch con POE, que es el POE, es energía a través del mismo cable de datos. ¿Para qué? Si nosotros tenemos un switch aquí y tenemos una cámara, tenemos una cámara y vigilando, pero aquí en el lugar donde tenemos la cámara no hay conexión eléctrica. No hay conexión eléctrica, lo que podemos hacer es adquirir un switch POE del mismo cable, conectar la cámara IP y se va a energizar a través de la corriente que le mande este dispositivo. ¿Correcto? Por eso, pues tenemos diferentes dispositivos que pueden ayudar a mitigar estos problemas. Hay otros que son equipos de puros puertos de fibra o que tienen 24 puertos de cobre y 4 de fibra. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer, pues, diferentes conexiones. Todas las conexiones que se tienen que hacer en la red, pues, es un core, ¿verdad? Son en capas, core, y luego el de distribución. Este es el de distribución, este es el core. Y luego el de acceso. ¿Cómo nosotros vamos a identificar cuál equipo o en qué posición vamos a poner cada equipo? Pues, el de acceso es donde vamos a conectar las cámaras, las computadoras, los teléfonos. En el de distribución es donde llega toda esta información que trae nuestro equipo. Inclusive podemos tener otro de acceso aquí y que pueda llegar a este. Podemos tener otro de distribución y que le lleguen otros dos switch y que lleguen al core. ¿Cuál es la diferencia que tenemos que tomar aquí en cuenta? El procesamiento de este tiene que ser tal, pero el del segundo tiene que ser mayor a este para poder soportar todo lo que venga desde aquí abajo. Todo lo que venga aquí pasa para arriba y este tiene que ser mayor para poder soportar el tráfico de este, el tráfico de este y si tenemos otro de ese y el core, pues, obviamente, ¿verdad? Conforme nosotros vayamos teniendo una conectividad, pues, ahora sí que se le dice una topología árbol, nosotros tenemos que ir aumentando la capacidad de los dispositivos. ¿Hasta aquí dudas? ¿Tenemos dudas? ¿No? Ok, ¿Qué otras características tienen los switch? Hay switch capa 2 y hay switch capa 3. Como les comentaba al principio, TP Lingomada, de momento solamente estamos trabajando con capa 2, pero no es necesario un switch capa 3, ya que todo lo podemos hacer a través del router. Otra de las cosas que vamos a tocar más adelante es la compatibilidad. Ahorita vamos a ver más adelante cómo quedaríamos en esos términos, ¿sí? Hasta aquí el router y el switch está correcto. Bueno, los access point, la principal función que tiene el access point, pues, es conectar equipos inalámbricos, equipos que no tengan la posibilidad de ser cableados, como lo puede ser un celular, lo puede ser una tablet, inclusive una computadora, ¿verdad? Las computadoras ya más modernas, ya le quitaron el puerto Ethernet. Ya se tiene que comprar un adaptador externo, pero siempre va a traer la tarjeta de red Wi-Fi. Todos los equipos, todos los equipos que nosotros queremos conectar a una red, tienen que traer una tarjeta de red, ya sea alámbrica o sea inalámbrica. Todos, las cámaras, los controles de acceso, los paneles de control de acceso, todos tienen un puerto de red con el cual están vinculados a esa misma red, ¿verdad? A una red local, de área local. Hay dos tipos de tarjetas de red, el cual es por Wi-Fi y el cual es alámbrico. Ya depende del equipo que nosotros tengamos. Será algo incómodo nosotros tener un equipo, un celular, pues, con el puerto de red, ¿verdad? El RJ45 y que tengamos que llegar y conectar nuestro cable para que podamos llegar a tener conectividad a internet. Para poder estar mandando mensajes a través de WhatsApp, de Facebook, etc. Pues, es algo incómodo, ¿no? Por eso, pues, existen dos diferentes tarjetas de red dentro de los dispositivos. Habrá una que tenga solo una, habrá una que tenga solo dos. Habrá una PC, un servidor que le puedan instalar tres, cuatro tarjetas de red, dependiendo la tarjeta madre que se tenga. Pero, aquí el dato importante es, todos los equipos que se conecten a internet, porque así le conocemos, ¿no? Como conexión a internet y no como conexión a una red LAN o una red MAN o una red WAN. Todos los equipos que se conecten a internet tienen que tener una tarjeta de red. Si en esta tarjeta de red, si el equipo se daña la tarjeta de red, si a mi celular se le daña la tarjeta de red, pues, va a quedar obsoleto para conexiones, ¿verdad? Nuestro teléfono tiene dos tarjetas de red. Tiene la del Wi-Fi, que trabaja en una frecuencia, y tiene la de la señal móvil, que trabaja en otra frecuencia. Si se daña una de esas dos, pues, no vamos a tener conectividad con las antenas, como son los Access Point. Estos son Access Point que están diseñados para estar instalados en una aplicación, ya sea empresarial, o una aplicación, ya sea en educación, en salud, en nuestro hogar. Inclusive, hay para interior, para exterior, para pared, para techo, diferentes aplicaciones que nosotros podemos llegar a estar integrando dentro de nuestra red. No hay dudas, hasta aquí. Bueno, seguimos. Bien, y la controladora. La controladora es fundamental para que trabaje nuestra red de una manera más fluida. Es una herramienta, no es 100% necesaria para poder nosotros levantar una red domada, pero sí es 100% recomendable para poder estar integrando los diferentes equipos, las diferentes configuraciones que se puedan llegar a tener dentro de la red. Y hace más práctica las configuraciones. Nosotros tenemos o llegamos a tener una controladora, que les comentaba ahorita, tenemos una interfaz, una interfaz gráfica en donde tenemos nuestro router, nuestro Access Point, nuestro switch. Y desde esa misma interfaz podemos estarle manipulando las configuraciones a cada uno de los dispositivos sin estar, sin tener que estar saliéndose de un sitio, de otro sitio, entrar a otro sitio, entrar a otro sitio, ¿correcto? Lo hace más complicado, lo hace una red unificada, lo hace una red más sencilla de administrar, más amigable. Inclusive no tenemos que tener parámetros o ciertos conocimientos, o demasiados conocimientos en cuanto a redes. Es intuitivo inclusive la interfaz de la controladora para poder hacer redes más fáciles, más rápidas. Bueno, ¿y cómo funciona la red domada? Ya como vimos, cada uno de los elementos que la integran, pues nosotros tenemos que tener un router. Vamos a tener un router. Dentro del router está el switch. Está nuestro switch, nuestro router. Del router tenemos un Access Point. Puede ser así. Para que se entienda. Y tenemos nuestra controladora. ¿Sí? ¿Se fijan? Este sería nuestro escenario dentro de una red omada, donde tenemos nuestro router. ¿Qué hacía el router? Era el que administraba el ancho de banda, era el que controlaba o bloqueaba las páginas, era el que bloqueaba una red o conexión de una red a otra red. Inclusive podemos decirle, estas computadoras no tienen acceso a internet o generar grupos, como lo vamos a ver ahorita. Generar un grupo de IPs para darles el acceso restringido, no sé, a Facebook. O podemos agregar una lista y que este grupo, en el cual estén estos dispositivos, no pueda salir acá. ¿Cuál era la función de este? Pues la función principal era que unos equipos inalámbricos tuvieran conexión a una red alámbrica. ¿Se fijan? Este equipo se conecta al access point, pero el access point está conectado de manera alámbrica al switch, el switch al router y el router pues tiene su salida WAN, el cual es la conexión a internet, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos una red integrada por omada. Es necesario tener la controladora dentro de nuestra red no, no es necesario ya que podemos trabajarlo stand alone. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros desde esta computadora, nosotros desde esta computadora podemos acceder a la interfaz de este, nos va a abrir aquí la interfaz, nos va a poner aquí switch, la dirección, o podemos entrar a la interfaz del router o podemos entrar a la interfaz del access point. ¿Qué beneficio tiene la controladora? Si nosotros tenemos más access point, tenemos 10 APs, tenemos 5 APs, al momento de adoptarlos por la controladora vamos a tener un mismo SSID, se le llama, o una misma red. ¿Sí? Vamos a generar conexiones más, más rápidas y vamos a obtener nosotros nuestro dispositivo que no se desconecten al momento de estar pasando de un AP a otro. ¿Sí? En cambio con el stand alone, si nosotros lo configuramos independientemente cada uno de los equipos y aunque le pongamos el mismo SSID, va a existir esa pequeña desconexión. A lo mejor cuando estén trabajando con conexiones TCP no se van a dar cuenta cuáles son las TCP, las que cargan, ¿verdad? Las que cargan ciertos paquetes y luego ya están funcionando a diferencia de UDP, que los UDP son los paquetes que van llegando. Si llegan, bien, si no llegan, pues ni modo, ¿verdad? Como lo puede ser, no sé, una videollamada en WhatsApp, ese utiliza pues conexiones UDP y ahí es cuando nosotros podernos, nos damos cuenta de esas pequeñas conexiones. Podemos pasar de un access point a otro y perder un poco de paquetes y perder audio o perder video. A diferencia, si tenemos la controladora y tenemos los 10 access points adoptados en la controladora, pues no vamos a tener esos conflictos de red. si se fijan, la controladora, pues es un dispositivo muy sencillo en el cual nosotros podemos estar integrando varios dispositivos OMADA. Bueno, y ahora que ya estuvimos hablando de los controladores, pues existen, nosotros actualmente tenemos tres tipos de controladores, bueno, dos tipos de controladores, que uno es por hardware y uno es por software. En el hardware nosotros tenemos dos equipos, el OC200 o OC300, ¿de qué va a depender? ¿Cuál vamos a seleccionar? o cuál vamos a implementar, pues va a depender de la cantidad de dispositivos que nosotros tengamos. Dispositivos, estamos hablando en conexiones, perdón, en equipos que vaya a administrar la controladora, no estamos hablando de dispositivos finales como lo pueden ser computadoras, celulares, etcétera, ¿sí? El OC200 es para pequeñas empresas o C300 es para medianas empresas y ya si queremos una cantidad superior o una red mayor, nosotros tenemos un controlador software que es gratis y únicamente está para Windows. Si no podemos instalar en Linux, no podemos instalar en Mac, solamente está para Windows y esa es para redes entre medianas, pequeñas y grandes, ¿por qué entre medianas, pequeñas y grandes? Ahí les va. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a con un cliente que no quiere instalar un router, no quiere instalar un switch o ya tiene su switch, únicamente quiere que le configuremos una red inalámbrica. Entonces, nosotros tenemos los access point, un access point, dos, dos, uno de pared, no sé, uno de exterior. Si se fijan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí está un switch que tiene el cliente, pero él no quiere comprar la OC200 o no quiere comprar la OC300, podemos nosotros descargar en nuestra computadora, en nuestra laptop, podemos descargar el Omada controller e instalarlo dentro de Windows nada más, ¿verdad? Dentro de Windows y poder conectar la computadora y vamos a poder visualizar estos dispositivos y configurar una red para unificarlo. Todos estos van a dar el SSID, no sé, banco o el que nosotros queramos, ¿verdad? El apellido del cliente, del negocio, etcétera. Ahí es porque, ahí es cuando nosotros decimos el controlador de Omada, el software, puede ser para redes pequeñas, puede ser para redes medianas o puede ser para redes grandes. ¿Cuál es la diferencia de tener este? Si nosotros queremos poner un portal cautivo, si queremos estar haciendo un monitoreo del tráfico de nuestra red, el controlador se tiene que quedar en la red. ¿Sí? Muchas veces pues es más sencillo llegar a comprar un OC200, instalarlo en la red y ahí dejarlo. Hay que poner un servidor, instalarle esto, darle estos permisos, etcétera. muchas veces sale hasta más caro un servidor que llegar a comprar un dispositivo hardware en el cual nosotros podamos administrar o controlar todos los dispositivos. ¿Hasta aquí dudas? Ok, bien, seguimos. Entonces, así es como nosotros podemos llegar a seleccionar los equipos. Este pues tiene un costo por hardware, este tiene otro costo por hardware y este pues es gratis, ¿verdad? es gratis, se tiene que instalar solamente en Windows. Ahorita vamos a ver los requerimientos que podemos llegar a tener para poder instalar el software Humada dentro de una red. Ok, para redes empresariales en la nube, aquí es muy importante, ya que Humada no tiene licenciamentos para poder estar administrando los dispositivos en la nube. Nosotros podemos llegar a tener un controlador. Sí, en el tercer punto vamos a ver eso de las funciones en la nube. Bueno, la administración, ¿cuál sería? Ya lo comentamos ahorita, tenemos el software, ya sea por, perdón, el controlador ya sea por software o sea por hardware, esa es una de las formas en donde nosotros vamos a administrar nuestra red o bien algo más sencillo, ¿verdad? Hoy en día ya muchos integradores pues no cargan con una laptop, pueden cargar con una tablet, pueden cargar con un celular y pues la administración puede ser también por la aplicación Humada que es compatible con iOS y con Android. Nosotros la descargamos y es completamente como si fuera nuestro controlador. A excepción de la limitante de la resolución, ¿verdad? Vamos a tener una pantalla más pequeña para poder visualizar los dispositivos, para poder estar manipulando las configuraciones pero tenemos estas opciones que es la aplicación que es el navegador web. El navegador web es lo mismo para los dos, para el controlador por software o para el controlador por hardware físico. Es lo mismo, nosotros tenemos la misma interfaz para poder ingresar. La única diferencia es que el controlador físico va a obtener una dirección IP dentro de nuestra red, de nuestro router Humada y acá nosotros tenemos que abrir el programa y correrlo. Automáticamente cuando nosotros abrimos el programa y lo corremos, pues se va a abrir el navegador y vamos a tener la pantalla en la cual nosotros podemos estar manipulando. ¿Qué es lo que se necesita? pues únicamente se necesita un usuario y una contraseña y la instalación de la Humada es muy sencilla. Es simplemente seguir instrucciones, seguir instrucciones, seguir instrucciones. No tiene nada del otro mundo, es una administración muy sencilla. ok, y cuál es la ventaja que nosotros ya sea con esto o ya sea con esto tenemos nosotros la administración en la nube, ¿verdad? así es como nosotros podemos llegar a estar administrando nuestro router, nuestro switch, nuestro access point desde diferentes sitios, inclusive podemos ir viendo las estadísticas, podemos ver el tráfico que está generando cada uno de los sitios. Dentro de una cuenta cloud podemos tener varias somadas o varios controladores, sí, sí es posible inclusive identificarlos con un nombre para que no tengamos conflictos a la hora de poder ingresar o de querer ingresar a un sitio o a un controlador, así es como nosotros podemos estar ingresando. ¿Cuál es la administración? Es vía local a través del software o a través del hardware que es el equipo físico o a través de la aplicación OMADA, ¿verdad? Esas tres son locales o bien podemos ingresar a omada.tp-link.com y poder administrar nuestra red de forma remota. Aquí no necesitamos abrir puertos, ahora se topa mucho con proveedores que no entregan IPs públicas dinámicas o tienen que adquirir una IP pública fija, pues es un costo extra, ¿verdad? Para poder estar manipulando los dispositivos desde cualquier sitio, pues con OMADA no, OMADA tiene su propia plataforma en donde dentro del controlador, dentro de las configuraciones, nosotros vinculamos una cuenta que previamente tuvimos que haber registrado dentro del portal cautivo de OMADA, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, la compatibilidad, ah, pues es lo siguiente, la compatibilidad. Bueno, nada más, vamos a terminar esto y vamos con la compatibilidad. ¿Cuáles son las características que tiene OMADA? Pues si se fijan, podemos administrar todos los access points pues obviamente de TP-Link. Todos los access points de TP-Link no tenemos acceso a otros access points mediante la controladora, no quiere decir que si nosotros tenemos una red OMADA, hablando de la compatibilidad, si tenemos un router OMADA, un switch OMADA y access point de terceros, pues no quiere decir que no van a funcionar los access points de los terceros, ¿verdad? Van a funcionar, pero la diferencia es que no van a ser administrados o configurados desde la controladora. Habrá un equipo de terceros que tenga su controladora o tendrás que estar ingresando a la interfaz de cada uno de los access points para poder estarlas configurando. Pues es una red 100% centralizada en la nube, no tenemos ningún conflicto en cuanto a la visualización de los diferentes sitios que se llegan a tener para poder entrar y administrarlos desde cualquier parte. no tenemos que tener como se los contaba ahorita una IP pública o apertura de puertos en diferentes lugares para poder hacer la administración, pero ya si queremos hacer otro tipo de configuraciones como una VPN, ahorita por ejemplo lo podemos ver más adelante, ahí sí se necesita tener una IP hacia donde apuntar y abrir el puerto del protocolo que vayamos a estar utilizando. el control, esa es la característica, una de las características principales es el control de los equipos a través de una misma interfaz, ¿verdad? como se los venía diciendo y las conexiones que nosotros podemos llegar a tener son alámbricas y son inalámbricas. Está el router, está el switch, perdón, el router, la controladora, acceso a la nube desde el celular, desde la computadora, en la interfaz gráfica, administrando todos los equipos, ya sean para exterior, para pared, ya sean para techo, inclusive tenemos access point con Wi-Fi 6 para mayor demanda de ancho de banda dentro de la red. Ahorita ya las redes necesitamos tener un mayor ancho de banda, ¿verdad? Ya nos vimos muy rebasados con esto que pasó en la pandemia, pues todos teníamos 5 megas, 2 megas, 3 megas, pero al momento de estar trabajando en la casa, de estar estudiando a los niños en la casa, pues el ancho de banda fue insuficiente y pues las conexiones obviamente pues se caían, eran lentas, eran inestables, se perdían paquetes, esto a raíz pues de eso, ¿verdad? De que no podemos tener un mayor ancho de banda dentro de nuestra red, pues aquí ya podemos con Wi-Fi 6, con equipos doble banda o inclusive con equipos 2.4 y solamente podemos llegar a tener cierto límite en nuestra capacidad del proveedor. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Bien, hay preguntas en cuanto a la compatibilidad, llegamos, la compatibilidad únicamente que tenemos en una red de Omada van a ser routers, switch, access point, que tengan el icono de Omada en nuestra página. En la página de Cisco le ponen ustedes en el buscador Omada y les van a aparecer los access point, los switch y los routers que son compatibles con esta aplicación. Si nosotros queremos un ejemplo, poner dentro de Omada un Archer C20, un Archer C80, C60 o el TLWR850N, 840N, no va a ser posible. Solamente vamos a estar administrando router, switch y access point que tengan la compatibilidad con Omada y como lo vamos a visualizar nosotros como integradores, como clientes de Cisco, pues con el icono de Omada. Si, esto de una forma más sencilla ya que entrando a las especificaciones de cada equipo pues viene que es compatible con Omada pero pues se les podemos hacer más sencillo teniendo este icono de Omada. Nosotros tenemos la ventaja o la la seguridad de que va a trabajar con la red Omada. Con los terceros, Omada no controla equipos de terceros. Si tenemos Ubiquiti, si tenemos Cisco, si tenemos Aruba, si tenemos Cambium, cada quien tendrá sus controladoras, cada quien tendrá su forma de administrar. No podemos configurar equipos de terceros con la controladora de Omada pero no quiere decir que nosotros no podemos desplegar una red Omada o no quiere decir que nosotros no podamos desplegar una red. Omada es únicamente para router, switch, access point, TP-Link que tengan esa tecnología. Como les he explicado ahorita, tenemos un router, tenemos nuestro switch o tenemos un router Omada, tenemos nuestro switch de otras marcas, también es posible estar haciendo ese tipo de redes pero la limitante es que se van a configurar por separado. Si nosotros generamos una VLAN o VLAN en un controlador Omada para que le pase la información al router TP-Link Omada, pues sí, le va a pasar toda la información pero la información se va a quedar detenida en el switch y nosotros queremos pasar VLAN del router, miren, para que quede más, si nosotros tenemos aquí un switch, un router, perdón, un router Omada y tenemos un switch de otra marca y tenemos nuestra controladora, ¿sí? OC 200, OC 300, OC 300 o por software, ¿correcto? OK, si nosotros generamos VLANs, VLAN 10 lo vamos a generar desde la controladora, ya sea por físico, por software o por el celular, etc. Vamos a controlar el router generando VLANs con su segmento de red 192 tal, pero la VLAN al momento de pasarla al otro nivel que es el switch, nosotros a través de la controladora no podemos decirle en el puerto este va a estar la VLAN 10, no se puede porque Omada no controla otros equipos, no controla otras marcas, controla únicamente los equipos TP-Link que tengan la tecnología Omada. Esto quiere decir que no son compatibles con otras marcas, si es compatible, pero pues vamos a tener que entrar desde otra computadora al switch, a la interfaz o si tiene alguna otra controladora esa marca para poder decirle en el puerto 10 vas a trabajar con la VLAN 10 y así siga pasando toda nuestra red. ¿Sí quedó clara la compatibilidad? Una pregunta muy interesante si podemos utilizar la plataforma de TP-Link como SD-WAN pues mira la plataforma de TP-Link como lo vamos a ver a continuación es una nube es una nube en la cual nosotros entramos a una dirección omadatplink cloud.com al momento de nosotros entrar nos va a pedir un acceso o nos va a pedir registrarnos ¿correcto? una vez teniendo el acceso al portal de Omada nosotros si se fijan vamos a tener sitios con los diferentes controladores que vayamos instalando al momento de tener los sitios en esta parte la parte derecha más para acá ahorita lo podemos ir viendo cuando entremos directamente la nube hay un apartado de una casita para poder entrar directamente desde cualquier sitio a este controlador y hacer cualquier cambio generar una vlan generar un control de ancho de banda bloquear una página monitorear el acceso desde cualquier sitio si tenemos nosotros otro sitio aquí otro sitio aquí otra controladora aquí podemos estar ingresando a la misma plataforma para poder acceder a cada uno de estos sitios que se tengan y si podemos administrar los dispositivos y generar cambios no es necesario que nosotros desde la nube queramos entrar directamente hasta el access point o directamente hasta el switch no es necesario ¿por qué? porque ya la controladora tiene tiene la posibilidad de configurar todos los equipos que están dentro de su red no es necesario que estemos nosotros en casa y quiero decir ay quiero entrar al switch tal de mi compañero de la empresa tal nada más al switch no verdad no me va a abrir la interfaz de ese switch me va a abrir la controladora dentro de la controladora puede hacer diferentes cambios ¿sí? ¿más preguntas? en cuanto a la compatibilidad en cuanto al cloud bien aquí les decía miren nosotros tenemos la nube ¿no? tenemos la nube tenemos nuestra computadora con la interfaz aquí está la interfaz tomada cloud entramos llenamos nuestros datos ingresamos a la nube y nosotros tenemos una controladora la cual tiene una red tiene un switch este tiene el WAN el internet LAN y el AP ¿no? esta controladora nosotros la tenemos vinculada a esta nube entonces cuando nosotros seleccionemos ese sitio vamos a estar prácticamente como si estuviéramos aquí como si tuviéramos una computadora aquí y agregáramos o entráramos a la IP de la controladora nos va a agregar también el mismo panel aquí las opciones de avanzados las gráficas que nosotros podemos llegar a tener las configuraciones columnas prácticamente es como si estuviéramos dentro de la red pero de manera remota así es como nosotros podemos tener el controlador podemos agregar otro sitio como este tal cual este sitio que tenemos aquí tener otro acá tener otro acá otro acá y poder estar vinculados a la misma nube y poder entrar a configurar todos los equipos que tengamos dentro de este sitio de este de este de este sin ningún problema y esas son las funciones en la nube pues las características principales es que sin licenciamientos hay otras nubes que te cobran créditos hay otras nubes que te cobran por equipos hay otras nubes que te cobran por mes aquí omada pues lo tiene sin licenciamientos únicamente access point de la serie eap únicamente switch y únicamente los dos routers que estamos manejando si nosotros queremos poner antena cpe no es posible verdad archer no es posible tlwr 840n 850 no es posible repetidores no es posible únicamente se está enfocando en ciertos productos de gama media alta para poder tener una red empresarial una red en el hogar pues de mayor capacidad verdad no ponerle cinco archer y que estén repitiéndose entre sí pues eso genera conflicto verdad otras dudas que surjan aquí está la seguridad en el portal cloud me hacen una pregunta que si no hay posibilidades de que entren y puedan llegar a tumbar la información pues nada nada es 100% seguro verdad pero no hemos tenido hasta el momento que está funcionando nada no hemos tenido el problema de de que estén entrando a la red y puedan llegar a generar ningún cambio pero pues no estás a expensas de que pueda llegar a tener algún tipo de conflicto ninguna página yo estoy hablando en general no nada más de Omada pero hasta la fecha pues no hemos tenido ningún problema en cuanto a la a la seguridad que hayan entrado a los servidores que se puedan llegar a tener de los clientes que se registran en Omada en cuanto al portal funciona en la nube sin licenciamiento les digo no tenemos ningún problema en cuanto a la seguridad no tenemos ningún problema en cuanto a la administración inclusive podemos nosotros generar un cliente un cliente como usuario main y podemos generar diferentes descuentas para que puedan entrar o a visualizar o administrar verdad para no pasarle nuestras credenciales podemos generarle un usuario a cada uno de los empleados que trabajen dentro de nuestra área pero eso sí si nosotros generamos los usuarios dentro del sitio dentro de la controladora pues tiene que estar uno a la vez si están intentando entrar diferentes al mismo tiempo pues van a tener conflictos de conexión al controlador bueno ¿cuáles son las aplicaciones en el mercado actual? si se fijan si se fijan la mayoría de las implementaciones como lo pudimos ver en el título está destinada o está dirigida pues a lo que es la hotelería a lo que es pues restaurante a lo que es el sector salud el sector educación inclusive el sector residencial verdad oficinas no tenemos algún limitante en cuanto a la a la administración de la red o no tenemos alguna dependencia de que solamente vamos a estar haciendo estas aplicaciones en este ramo no se tiene y pues las características más importantes que se tienen pues es alta confiabilidad alta seguridad como ahorita lo estábamos comentando no hemos tenido ningún conflicto de que hayan entrado a los servidores de Omada de Tepelin del Cloud y alta eficiencia verdad la eficiencia pues es un punto muy fundamental ya que reduce tiempo el tiempo es costo y pues prácticamente todos tenemos que o queremos estar reduciendo nuestros costos nuestro OPEX correcto y este es el escenario o las implicaciones más típicas que se va a tener imagínense que aquí está un hotel como lo tenemos en el ejemplo pero puede estar una escuela puede estar una universidad puede estar un hospital puede estar un un condominio puede estar un edificio que se encuentra en diferentes oficinas etcétera la aplicación es la misma que va a ser tenemos nuestro internet nuestra conexión a internet tenemos nuestro router Omada tenemos nuestro switch Omada tenemos access point para techo para pared para exterior y tenemos la administración desde la nube verdad esto reduce pues el tiempo significativamente porque ya no necesitamos ir al sitio a menos de que no se tenga internet verdad si en nuestra controladora si en nuestro portal cloud aparece que la controladora está offline pues obviamente si tenemos que ir al sitio porque no tiene conectividad la controladora no podemos estar nosotros entrando si la controladora no se comunica con los servidores de online que tiene TP-Link correcto pero pues la aplicación si se fijan es la misma solamente cambian los escenarios el escenario de escuela el escenario de un edificio de empresas el escenario de hospitales el escenario de hoteles etcétera si así es como nosotros podemos estar implementando diferentes aplicaciones o el mismo la misma aplicación para diferentes escenarios dudas aquí en esto una pregunta que mencionan que si se puede extender la red de un cliente hacia la casa pues esa sería una VPN ahorita más adelante vamos a hablar de VPN prácticamente la VPN es que nosotros virtualmente estemos posicionados dentro de nuestra red LAN para poder ingresar al ERP para poder ingresar no sé a una impresora mandar imprimir desde cualquier sitio pero ahí si necesitamos una VPN no nada más con el controlador el controlador únicamente es para hacer acceso de los dispositivos de red o MADA no podemos controlar equipos de terceros era la pregunta yo creo que me hacían ahorita si podemos utilizar o podemos administrar equipos de terceros ejemplo entrar a un servidor que tengamos en red no, no es posible únicamente los equipos o MADA que se tengan dentro de nuestra red ok bueno y las verticales de negocio si se fijan pues son varias ahorita ya vimos las aplicaciones que podemos nosotros hacer pues podemos hacer en hospitalidad que sería educación perdón las ventas las oficinas y que podemos nosotros configurar VPN seguridad y bloqueo control de contenido monitoreo no quiere decir que solamente las oficinas tengamos estas verdad se separaron para que ustedes puedan ir viendo pues las características que se pueden llegar a tener o a configurar dentro de una red alta concurrencia de clientes control de invitados impulsar unos negocios en línea ya que OMADA tiene la capacidad del controlador estar vinculándolo con el Facebook si tiene alta ansiedad en wifi tiene seguridad VPN fácil gestión la gestión es muy sencilla ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de la configuración que se tenga ahorita después del break el roaming fluido es lo que les hablaba es muy importante el roaming porque no se pierde la conexión de un access point a otro a diferencia de que si lo configuramos están alone o tenemos repetidores de un punto a otro punto ahí si se va a perder nuestra red y pues los equipos pueden ser inalámbricos o pueden ser alámbricos dentro de una red OMADA y si se fijan pues las aplicaciones y las oportunidades de negocio son bastantes con OMADA son equipos muy accesibles son equipos sin licenciamiento son equipos robustos son equipos de alta capacidad de alta fiabilidad como lo vimos en la lámina anterior es una implementación que podemos nosotros estar integrando en cualquier sitio y tenemos la seguridad de que puede estar funcionando adecuadamente si ahorita les vamos a pasar no los modelos como tal les digo una forma muy sencilla de poder identificar los modelos es tecleando en nuestra página syscom.mx en el buscador OMADA dándole enter y aparecen todos los modelos que nosotros podemos estar administrando desde la controladora hay algunos que no pueden llegar a tener icono porque son modelos nuevos ya se están solicitando el icono para que tengan pues un acceso fluido a visualizar ese tipo de información y se den cuenta cuáles sí y cuáles no estén dentro de la configuración de OMADA aquí dudas dentro de las verticales de negocio que se pueden llegar a tener me hacen una pregunta que se puede configurar en el router si es posible configurar VPN ahorita vamos a hablar de eso cuando estemos más dentro de las VPN aquí lo importante es que tenemos que llegar a tener una IP pública fija de preferencia si la tenemos la IP pública dinámica pues tratar de conseguir un dominio para poder nosotros apuntar ahorita les voy a explicar ahí hago un pequeño dibujo para que se pueda entender mejor la VPN pero esto ya lo veríamos ahorita después del break que podemos llegar a tener si vamos a volver en 10 minutitos y ya continuamos con las configuraciones que se pueden llegar a tener en OMADA que se pueda no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Ya registrado. Y vamos a ver el video. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Este modelo. Este modelos. El modelos. Los modelos. Ya. Tienen solamente. Tl. 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 Aquí. Aquí nos va a aparecer la actualización. Y podemos actualizar. podemos actualizar el router. Nosotros. Le damos clic. Tl. 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 configurando de uno por uno a pesar de que estemos visualizándolos dentro de la controladora porque esa es una configuración general que se está realizando ¿dudas aquí? bueno bien, para las redes es igual muy sencillo aquí les decía en el lado izquierdo hay un apartado perdón por desaparecer pero no tengo tanto rango aquí hay un apartado de dispositivos este icono de dispositivos es el que vimos anteriormente nosotros al momento de presionar ahí dispositivo vamos a tener esta pantalla y vamos a poder realizar la adopción de los dispositivos ¿correcto? bien ahora entramos a conexiones alámbricas, nos vamos a la red LAN si fijan son parámetros muy sencillos no sé si se alcanza a ver bien pueden ahí ponerme si se alcanza a ver bien si no ahorita que estemos dentro de la presentación en vivo podemos estructurarlo o podemos visualizarlo de una mejor forma ¿qué se necesita para nosotros agregar una network? pues una red LAN pues vamos a ponerle el nombre ¿no? no es necesario que le pongamos red LAN podemos ponerle identificarla desde cualquier otro otro nombre como por ejemplo aquí VLAN de voz ¿no? VLAN de voz ¿por dónde va a salir? o va a ser una interfaz y va a ser la VLAN 20 va a tener este segmento con esta máscara y aquí están los parámetros que van a tener dentro de la configuración esta es una VLAN todo este apartado que nosotros tenemos aquí es una VLAN ¿se fijan? es lo mismo que una red LAN esta es tu red local es lo mismo la única diferencia es que la red local por default en todas las marcas en todos los equipos viene trabajando sobre la VLAN 1 y ya si nosotros queremos generar diferentes redes virtuales pues hay que agregarle diferentes IDs en este caso en el ejemplo pues tenemos la 20 y tenemos el segmento 10 11 12 1 barra 28 acá tenemos 172 16 88 1 barra 24 si se fijan al momento de generar una red LAN pues es muy sencillo conexiones alámbricas nos vamos a LAN y ahí es donde generamos los parámetros de conexión ¿hay dudas? bien bueno el portal cautivo como les mencionaba en un principio el portal cautivo puede ser pues una configuración pues interesante ya que si nuestros clientes están ingresando a nuestra red nosotros podemos aislarle el tráfico cuáles son los diferentes tipos de de métodos de autenticación que tenemos con el OMADA pues tenemos sin autenticación que los usuarios se entren pero se pueda ver el logo de nuestra empresa los términos y condiciones un simple password o inclusive por hotspot ¿verdad? aquí es como nosotros por facebook perdón aquí es como nosotros podemos generar un portal cautivo para poder estarlo vinculando a facebook esas configuraciones que tenemos o que les estoy mostrando aquí no las vamos a realizar las tenemos en soporte.ciscom.mx ahí las pueden encontrar este tipo de configuraciones que nosotros realizamos para cada uno de los dispositivos bien una vez que seleccionemos en este caso pues le pusimos hotspot una vez que seleccionemos los apartados se fijan hay una pequeña liga que dice voucher o código o ficha ¿verdad? también se le puede conocer cuando le demos clic a esta pequeña liga nos va a redireccionar a otra página en donde podemos estar generando los códigos este código es el que se le va a dar un usuario este código es el que se le va a dar al otro las características el día la hora que se conectó cuánto va a tener de límite etcétera así es como se pueden llegar a generar los códigos para las redes de invitados bueno las VPN si se fijan aquí nosotros pues contamos con VPN servidor y VPN cliente en el primero pues es site to site para site to site para site to site a ver nada más déjenme hago algo listo para site to site nosotros necesitamos ahí les va necesitamos un sitio A sitio A y un router ¿no? o cualquier otro necesitamos otro sitio para sitio a sitio nosotros tenemos aquí una red LAN y otra red LAN para tener una VPN sitio a sitio tenemos que tener parámetros importantes como lo es una IP pública aquí y aquí pública ¿sí? en las configuraciones tenemos que si configuramos aquí los parámetros tenemos que apuntar a esta IP y configuramos acá los parámetros tenemos que configurar a esta IP ¿sí? por eso es importante tener IPs públicas en las redes ahorita me hacían la pregunta que si nosotros tenemos una red esta es nuestra empresa este es nuestro switch esta es la computadora esta es la impresora este es un servidor nosotros estando dentro de nuestra red LAN de la empresa pues podemos acceder hasta la impresora podemos acceder hasta el servidor hasta nuestro ERP ¿verdad? pero ¿cómo le podemos hacer? si nosotros estamos en una casa o en nuestra casa pues únicamente tenemos que hacer una VPN ahorita me hacían esa pregunta pero si es necesario tener una IP pública fija aquí de preferencia fija ¿por qué fija y no dinámica? porque al momento de configurar los parámetros en esta computadora vamos a mandar apuntar hacia esa IP resulta que cuando tenemos IPs públicas dinámicas la IP que teníamos cambia a otra cambia a otra cambia a otra y cambia a otra entonces si no tenemos IP pública fija pues este parámetro de aquí lo vamos a tener que estar cambiando 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 o podemos vincularla a un dominio de preferencia es mejor una IP pública fija ¿verdad? para poder estar haciendo estos casos la red virtual privada ¿qué es lo que hace? nosotros la computadora que tenemos en cualquier red ya la estamos conectando por VPN entonces al momento de yo entrar aquí al ERP de mi empresa pues me va a abrir lo mismo que me está abriendo acá se cae la VPN pierdo conectividad con el ERP se levanta la VPN mal y bilito otra vez el ERP lo que hace es posicionar geográficamente o lógicamente como lo puedan ver la computadora como si estuviera dentro de la red y podemos llegar a tener comunicación con todos los dispositivos que están dentro de la red en donde se generó la VPN entonces sitio a sitio ya lo vimos ¿verdad? eran dos routers en el cual tenemos una IP pública fija y en el otro tenemos una IP pública fija también ¿cuál es la otra configuración fundamental que en el sitio uno que en el sitio uno nosotros tenemos que tener un segmento y en el sitio dos otro diferente no podemos tener el mismo si nosotros queremos tener el 30 en el sitio dos no es posible vamos a generar un conflicto acá tenemos que tener otro ¿verdad? ya tenemos otra característica en cuanto a los requerimientos de una VPN si es sitio a sitio pues obviamente tenemos que tener dos routers IP públicas fijas en ambos lados y redes diferentes en ambos lados ¿correcto? ese es para un site to site bien tenemos otra opción que es cliente cliente servidor VPN si se fijan para cliente servidor tenemos los protocolos L2TP LL2TP con el L2TP contamos con el puerto 17 01 UDP con el PPTP 17 23 IPSEC con IPSEC que es el puerto 500 y 4500 y 4500 en UDP y con OpenVPN es el 1194 ¿si? este es para este este es para el PPTP 1194 1194 para el OpenVPN y ese es para el IPSEC esto es como servidor nuestro router omada ¿cuál es la diferencia? lo vamos a pasar acá la diferencia es que solamente podemos llegar a tener un router aquí tenemos nuestro router tenemos nuestro router y esta es la empresa empresa entonces tenemos la casita acá que dibujamos ahorita la VPN y aquí es dependiendo el protocolo que vayamos a necesitar este es servidor y este es cliente en el anterior era sitio a sitio había dos routers aquí solamente hay un router y un cliente ¿puede haber un router como servidor y otro router omada como cliente? sí ¿cuál es la diferencia? que aquí únicamente vamos a necesitar una IP pública nada más en esta parte acá no importa porque es cliente si es sitio a sitio si necesitamos la IP pública en ambos lados ¿cuáles son los protocolos que vamos a utilizar? pues ya dependiendo L2TP PPTP OpenVPN IPsec SSTP dependiendo los routers que se tengan ¿verdad? pomada únicamente maneja estos tipos de protocolos con servidor como servidor fungiendo como servidor L2TP PPTP IPsec y OpenVPN ¿sí? como cliente como cliente si se fijan VPN cliente tenemos L2TP PPTP y OpenVPN ¿cuál es la diferencia de esa? pues nosotros tenemos otro router en otro lado como servidor servidor X marca y vamos a conectarnos al router no sea el ER 7206 o ER 605 como cliente ¿cuáles son? L2TP y OpenVPN ¿sí? esos son los protocolos que utilizamos cuando nuestro router omada es cliente ¿dudas aquí? ¿dudas aquí? ¿dudas con las VPNs? les voy a mostrar donde se ven donde se configuran pero de momento no vamos a configurar ninguna VPN ya que no tenemos una IP pública hacia donde apuntarla bien reglas de firewall aquí es importante lo que vamos a configurar ahorita o lo que les voy a mostrar en la configuración es generar un grupo dentro de ese grupo ponerle un nombre en este caso bloqueo de redes sociales dentro de ese bloqueo de redes sociales o de ese grupo nosotros podemos agregar una IP o un grupo de MAC address ¿sí? me pueden decir oye yo no quiero bloquear por IP porque se pueden cambiar la IP ok bueno lo bloqueamos por MAC address queremos bloquear un rango para no estarles poniendo aquí una IP otra IP acá pues aquí es en IP por group si ahí es donde se generan los cambios para tener un rango de usuarios que van a estar dentro de ese grupo bien una vez que tengamos el grupo nosotros nos vamos a ir a URL filtering esto es para estar bloqueando los dominios syscom.mx syscom.mx youtube inclusive youtube podemos bloquear el video de youtube generamos de igual forma la regla y aquí la habilitamos y le decimos denegar por grupo el grupo que generamos que fue redes sociales y si se fijan aquí agregamos los URL instagram facebook syscom inclusive se pueden dominios de contenido como lo puede ser asterisco.googlevideo.com si así es como nosotros podemos estar bloqueando el streaming de video de youtube dudas administración cloud hay un apartado dentro de la controladora en donde nosotros entramos a cloud access habilitamos el cloud access y tenemos que dar los parámetros o configurar los parámetros de nuestra cuenta que está registrada nuestro correo y nuestra contraseña para que una vez que diga conectado ya podamos entrar al portal y visualizar las controladoras que tengamos en cada uno de los sitios a ver hay una duda en un momento me dicen que si hay tienen un pequeño WIS que si hay los E200 les funciona para 25 clientes recuerden esto está enfocado para una solución empresarial wifi o para una solución empresarial en un hotel en un residencial en el hospital no para una implementación WIS de poder si es posible porque podemos tener los clientes podemos controlar el ancho de banda podemos bloquear las redes sociales si es posible pero no es el caso de la aplicación ejemplo tenemos access point para enlaces trabajan en 2.4 trabajan en 5 gigahertz fueron diseñados para hacer un enlace punto a punto o punto multipunto y los quieren utilizar para dar wifi trabajan en las mismas frecuencias si tienen las tecnologías como Moomimaimo etc etc no las tienen no van a tener el mismo rendimiento de que podemos ponerlo en una red WISP se puede porque configura la red el controlador es un administrador de red en conjunto con el router si es posible poder hacer eso es la aplicación no es la aplicación pero si lo podemos estar realizando como tema de pruebas para la VPN la IP pública siempre va a estar tú siempre vas a tener un servicio o una conexión para identificar todos los paquetes que vienen desde tu red no sé si se han fijado ejemplo los proveedores de servicio trabajan con los mismos miren les voy a poner aquí para que se identifiquen los proveedores de servicio toman en cuenta mucho los tres bloques de direcciones privadas que tenemos tenemos un bloque de dirección 192 168 0 0 barra 16 172 16 16 0 0 12 10 0 0 barra 8 ¿si? estos bloques de direcciones que nosotros tenemos aquí si nosotros somos administradores de red únicamente podemos utilizar estos bloques ejemplo el primero podemos tener barra 16 17 18 19 20 21 22 34 25 hacia arriba ¿verdad? ya de 15 la máscara para abajo no es posible moviendo nada más estos dos octetos no más estos dos estos dos octetos no podemos mover entonces si nosotros nos encontramos con un 192 168 siempre tiene que ser privada y nos encontramos con un 192 167 no es privada es pública nosotros tenemos que tomar en cuenta este aquí se mueven estos dos octetos únicamente acá nosotros podemos llegar hasta el 31 y mover estos otros dos octetos y acá se mueven estos tres sin problema esos son los rangos que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de poder diseñar una red no sé si han fijado los proveedores de servicios los proveedores de servicios de ejemplo telmex siempre maneja el segmento 1 easy total play el 0 como si nosotros tenemos un telmex aquí y mi hermano tiene un telmex acá y tenemos la 1 como vamos a identificar la 1 20 que es mi computadora y mi hermano también tiene la 1 20 y estamos saliendo a youtube los dos como identificamos para cual lado va la petición que se estuvo realizando pues con la one verdad la ip pública entonces si nosotros tenemos una ip pública para realizar una bpn si es posible en ese momento hacer las pruebas ya cuando cambie pues si nos damos cuenta que se cayó el enlace vamos a saber por qué fue eso pero nosotros siempre tenemos que tener una ip pública de salida ojo hay proveedores de servicio que no entregan las ip públicas de manera directa al modem o al router que les entregan como podemos visualizar eso como nos podemos dar cuenta de eso nosotros entramos al router o al modem del proveedor entramos a la interfaz y tiene que decir estadísticas o tiene que decir dashboard tiene que decir algo acerca de la guan si el proveedor en la guan en la ip de la guan les entrega un 10.11.12 recuerdan las clases que vimos es privada verdad entonces no les va a dejar acceder con bpn no van a abrir puertos no pueden hacer nada a menos de que por ejemplo sea un telmex telmex si entrega ip's públicas dinámicas directamente en el modem del cliente a diferencia de total play de easy que entrega una red napeada ellos ya entregan una red su propia red la generan ellos y te entregan una ip privada lo que se tiene que hacer ahí es contratar con ese proveedor una ip pública fija de que se puede se puede pero hay que tener en cuenta que el proveedor les está entregando la ip pública eso es lo primero que nosotros tenemos que ver no nada más en nomada no nada más en bpn es con nomada es en bpn es con cualquier marca dudas bueno seguimos reglas de firewall ya lo vimos como bloquear el nomada bien vamos a ver la demostración que se tiene para que puedan visualizar la interfaz ahorita vamos a seguir con el portafolio aquí donde podemos ver los modelos que nosotros llegamos a tener lo que se necesita para poder instalar el el software dentro de un servidor etcétera si vamos a pasarnos acá para poder visualizar la el nomada aquí nosotros tenemos la conectividad a través de la controladora física si como podemos visualizar eso pues en el router nos va a dar una ip y tenemos la controladora física entramos a la 172 1688 134 aquí podemos ver los equipos que tenemos como es el site principal podemos cambiarle inclusive el nombre en configuración router ya se cambió se fijan aquí piso 1 era un ejemplo que se dio para otros cursos pero pues podemos cambiar también el nombre vamos a ponerle switch esta es la controladora si aquí ya se cambió y si se fijan voy a conectar un access point para que se den una idea de como aparece ahí en este apartado nosotros recuerdan les dije que estaban aquí dispositivos nosotros solamente le damos clic en dispositivos y aparecen inclusive podemos llegar a tener un pequeño mapa una topología donde tenemos nuestra internet tenemos nuestro router tenemos nuestro switch y los clientes que se pueden llegar a conectar y se fijan aquí está la computadora que estamos utilizando nos da una pequeña topología de la red que podamos llegar a tener si tenemos más equipos conforme vayamos agregándolos van a ir apareciendo en esta red si tienen dudas nos comentan ahí con mucho gusto vamos a esperar a que aparezca el router a que se inicie aquí mientras les voy contando el access point es POE y el switch que tengo el TLSG 2210P cuando tengan una P es POE o sea que yo no necesito ningún inyector para poder energizar el access point únicamente conectando el access point al puerto y en ese momento se energiza así como les expliqué al principio del curso verdad que teníamos diferentes equipos diferentes switch de los cuales mitigaban problemas que era la luz al momento de mandar la energía a través del mismo cable y los datos y la información pues hacemos que este sea más conveniente miren se fijan ya apareció dice pendiente y en este apartado es donde dice adoptar le damos clic y dice adoptando se fijan o sea es algo muy sencillo no tiene mucha complejidad el estar entrando a la controladora el estar visualizando los equipos aquí el access point ya se conectó ya dice conectado ya podemos configurarlo y podemos ponerle AP sala AP cuarto AP cocina así es como nosotros podemos estarlos identificando si se fijan que ahorita le hice cerrar bien se fijan o sea no tenemos tanto problema en cuanto a la configuración de la red es muy sencilla prácticamente apareció solo el dispositivo le dimos a adoptar cual era el otro paso que vimos en las láminas era generar nuestra red LAN nosotros nos vamos a la administración que es aquí en configuración nos vamos a redes cableadas y nos vamos a LAN que es lo que nos interesa ¿verdad? LAN aquí si se fijan nosotros tenemos una IP o una red LAN o podemos ponerle red podemos identificarla con el nombre que sea podemos decirle por cuáles interfaces va a salir si nada más queremos por la LAN porque este equipo el que les voy a mostrar ahorita miren este este equipo cuenta con cuatro puertos WAN y son configurables ya sea WAN o sea LAN que es WAN es para conexión a internet sí pero ahorita eso lo visualizamos tenemos un segmento de redes la máscara y automáticamente nos da el de HCP que eso es lo que tenemos que hacer es todo para generar una red LAN el rango de direcciones se los pone automático acá abajo y es todo ya tenemos nuestra red LAN configurado ya podemos empezar a conectar equipos podemos empezar a conectar los clientes para tener nuestra red ok ¿cuál era el otro la otra configuración? al momento de nosotros ahorita les expliqué dentro de una red empresarial podemos llegar a tener conexiones o diversas redes para separar los tráficos ya sea de datos de voz aquí igual no igual le podemos generar una nueva como podemos identificar la video le decimos que vamos a estar saliendo por la LAN esa LAN es donde va a estar conectado del router hacia nuestro switch ya le decimos no pues vamos a estar trabajando con la VLAN 10 y un segmento de red 11 12 1 miren si fijan aquí aquí no está el de HCP le vamos a actualizar y actualiza el rango ¿sí? aquí nada más hay que tener cuidado porque les pone el del router también hay que cambiar el del router porque es el 1 y ponerle es el 2 ¿cómo nosotros podemos estar integrando access point? routers que no sé ya ven que ahorita les dije vamos a poner un escenario en donde tuviéramos el router TP-Link el OMADA y tuviéramos un switch de otra marca ahora vamos a ponerlo en otro contexto tenemos el router de una tercera marca en donde generamos VLANs y tenemos un switch OMADA lo único que tenemos que hacer es declarar la VLAN que está trabajando desde el router ejemplo el router tiene la VLAN 10, 20, 30 yo voy a generar la 10 voy a generar la 20 voy a generar la 30 y como voy a seleccionar en donde posicionarlo se fijan es fácil nos vamos al switch nos vamos a puertos ejemplo el puerto 1 no está conectado pero vamos a hacerle la configuración aquí es donde le pusimos video a la VLAN 10 el puerto 1 va a trabajar con video con la VLAN 10 aunque el controlador no esté administrando ningún segmento con la VLAN 10 y así es como nosotros podemos estar trabajando los diferentes segmentos y diferentes IDs de VLAN que se puedan llegar a presentar a la hora de estar administrando o generando alguna red ¿dudas aquí? muy bien bueno después que lo que configuramos fue el portal cautivo nosotros nos vamos a ir a autenticación y se fijan aquí está el portal cautivo lo vamos a habilitar se fijan aquí nos da el nos da un comentario que el controlador tiene que estar en línea como requisito para que funcione el hotspot nosotros vamos a seleccionar el SSID en el cual queremos poner el hotspot o bien podemos generar uno y podemos poner invitados aquí lo habilitamos para bloquear la conexión a todos nuestros no tienen ningún bloqueo ahora si autenticación portal nuevo cual es el segmento que nosotros vamos a seleccionar podemos aislarlo con una vila no puede estar dentro de nuestro segmento pero pues si trataremos de aislarlo para que sea mejor tipo autenticación se fijan tenemos varias y al momento de nosotros habilitar nuestro portal nos va a salir algo así todas estas opciones que nosotros podemos estar viendo aquí se pueden cambiar como el fondo como el logo como el color todo nosotros lo podemos estar haciendo a beneficio o a necesidad de la empresa en donde nosotros vayamos a instalar el controlador muy bien cuál es la otra diferencia o la otra configuración que nosotros podemos llegar a tener aquí es donde les decía miren el voucher nosotros ya generamos eso le vamos a dar voucher porque esta hotspot es de códigos nos despliega otra página dentro del mismo controlador pero otro subdominio y aquí es donde nosotros podemos generar los vouchers imprimir todos podemos estar haciendo este tipo de configuración este por ejemplo si nosotros no queremos que entren a la controladora este le podemos pasar al encargado el que vaya a tener los códigos nunca va a tener acceso acá pero va a tener acceso acá al momento que generamos uno va a aparecer en el controlador y se van a estar aplicando esos cambios las VPN pues se fijan es muy sencillo toda la configuración de lomada se va a hacer aquí en configuraciones en este pequeño engrane y vamos a tener todos los apartados aquí nosotros le damos VPN aquí generamos la conexión si va a ser cliente si va a ser este servidor pues tenemos que generar usuarios para que puedan tener la conectividad aquí voy a mostrarles lo que les enseñó en la lámina sitio a sitio como va a ser con IPsec manual aquí ponemos el gateway remoto la red de aquel lado a qué me voy a conectar o qué se va a conectar todas las redes la contraseña secreta y por cuál one va a salir y esas son las configuraciones que se tienen para site to site para cliente servidor en dado caso de que sea cliente podemos ponerle encriptación IPsec o no podemos darle cuál red se va a conectar la LAN y el pool verdad este es cliente servidor y como server nuestro por eso no nos pide un IP del otro lado a diferencia de como las pedí acá verdad acá nos pide un remote gateway y aquí en cliente cuando es servidor no pero cuando es cliente se fijan cuando es cliente nos va a pedir el remote server por eso les decía ahorita que estábamos platicando acerca de las VPN es indispensable contar con una IP pública dependiendo como nos vamos a conectar si conectamos un omada con un tercero y el tercero es el servidor a nosotros no nos interesa la IP pública el que le debe estar interesando es al equipo de terceros que es el que se configuró el server si omada es server y se va a conectar un tercero no tenemos ningún problema a menos de que no tengamos IP pública una de las preguntas que se hacen es podemos tener una VPN con un omada y con un Cisco y con otra marca si es posible ya que las conexiones son en base a protocolos y los protocolos y los puertos no cambian en las marcas son estándares por lo tanto podemos nosotros estar identificando cuando podemos hacer la conexión hacia una marca o cuando no cuál es la limitante que por ejemplo aquí en el cliente si se fijan aquí no maneja cliente IPsec porque el cliente IPsec es sitio a sitio pero por ejemplo si nosotros queremos conectarnos con un microtik que maneja protocolo SSTP en una de sus tantas funciones pues no se va a poder conectar con TP-Link en ese protocolo pero en L2TP si en PPTP si en OpenBPN si esa es la diferencia o las limitantes que nosotros podemos llegar a encontrar si miren aquí hasta aquí dudas que tengan no bueno ahora nos vamos a los grupos se fijan aquí ya tengo un pequeño grupo tenemos la 172 16 89 196 si aquí tenemos la 88 144 y 173 nosotros tenemos la 196 ahí es donde se generan los grupos profiles groups redes sociales bloqueo y agregamos los usuarios correcto entonces donde lo vamos a poder bloquear en network security url filtering si se fijan aquí tenemos un pequeño listado en el cual nosotros lo usamos para sacar la captura se fijan para esos dos usuarios que estaban ahí 144 y el 173 está bloqueado instagram facebook syscom youtube pero para este esta ip no está bloqueada si se fijan nosotros podemos entrar aquí nosotros podemos entrar a cualquier video ok es que aquí creo estaba bloqueada la red la de facebook pero ya lo vimos con youtube verdad ahorita youtube lo vamos a bloquear para la ip 88 196 miren nos vamos a cerramos network security nos vamos a profiles nos vamos a groups editamos este o agregamos uno nuevo aquí agregamos una nueva ip que es la 172 16 99 196 si 196 entonces nosotros ya estamos bloqueando para esa ip todas estas si se fijan si se fijan syscon.mx si se fijan ya no puedo entrar yo a syscon.mx vamos a entrar a youtube nuevamente lo que bloqueamos en youtube fue el video en generarse la regla miren vamos a eliminar syscon se fijan se fijan youtube tarda un poco porque está analizando los paquetes de asterisco.googlevideo.com pero si lo bloquea correcto se fijan ya volvimos nosotros a syscon.mx una vez que le dimos activar el equipo aquí nosotros le podemos volver a dar syscon.mx y ya está bloqueado se fijan así es como nosotros podemos ir bloqueando los dominios que no queramos que entren dentro de nuestra red aquí ojo la única diferencia es que bloquea solamente dominios bloquea urls no bloquea aplicaciones y para eso pues ya necesitaríamos un firewall y adquirir licenciamientos estos son firewalls básicos que no tienen licenciamientos para poder hacer ese tipo de bloqueos pero ya si queremos bloquear aplicaciones necesitamos ese tipo de equipos hay dudas dentro del router hay una pregunta que existe dentro del router un apartado para hacer bloqueo web pues fue lo que acabamos de hacer o sea la pregunta es dentro del router sin el controlador si esa es la pregunta es necesario el controlador para poder realizar eso también si es posible pero es que les digo el controlador es necesario no es necesario es indispensable para poder tener una red unificada una red de administrar de una forma más sencilla dudas aquí no aquí es donde les decía miren para poder nosotros ingresar al cloud nosotros entramos a humada humada tp link cloud punto com tenemos que registrarnos se fijan atrás atrás nos decía vamos a salir atras nos decía login o registrarnos verdad ahí es donde tenemos que hacer eso bien esta es la nube nosotros podemos estar en otro sitio sin la necesidad de de estar o sea sin la necesidad de estar en sitio para poder estar configurando manipulando los parámetros miren que es donde le decía vamos a darle correr y aquí nosotros identificamos este controlador que tiene la 88 1 134 tiene la 172 16 88 1 134 es el mismo controlador si nosotros tenemos los mismos parámetros tenemos 21 alertas dentro de la nube tenemos 21 alertas nos da un apartado del estatus que nosotros podemos llegar a tener si una vez que le dimos le damos correr y nos redirecciona directamente al controlador es lo que les comentaba ahorita las interfaces son exactamente las mismas del controlador una vez que entramos desde la nube al controlador físico o al controlador por software son las mismas dispositivos dispositivos si se fijan son los mismos parámetros podemos mover los mismos parámetros dentro de nuestra red si aquí es donde les decía nos vamos a cloud access tenemos que habilitarlo y aquí está diciendo que pues el usuario de este id es mi correo verdad cómo vamos a nosotros agregar usuarios como ahorita les comentaba nosotros podemos agregar usuarios para que no entren con la contraseña o el correo que yo tengo y no pasarles mis credenciales entonces aquí nos vamos a usuarios y podemos darles los roles rol de administrador o solamente rol para verificar la red pueden ser controladores por cloud o controladores locales como le hacemos aquí están los dos tipos local únicamente va a estar dentro de la red LAN local no puede entrar por 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 la nube cuando ustedes hacen un cloud user cada uno de estos usuarios que tenemos tiene su cuenta cada uno tiene su cuenta humada entonces a cada uno de esos clientes de esos usuarios perdón les va a aparecer así el controlador syscom la ip la mac adres etcétera para poder hacer las configuraciones correcto cada uno de estos puede hacer eso a diferencia de este a diferencia de este que solo pueden hacerlo desde la red LAN desde aquí no podemos entrar a la nube para poder hacer ese tipo de configuraciones o ese tipo de cambios que nosotros podemos visualizar que otra cosa podemos tener o podemos visualizar los clientes los clientes aquí está mi computadora conectada está un access point conectado nosotros vamos a tener un historial podemos activarle el historial para decir este equipo está consumiendo tanto está haciendo tanto podemos identificar al cliente inclusive ponerle no sé Juan podemos limitarle el ancho de banda de descarga y de carga si en dado caso queremos que el usuario se reduzca ¿por qué? porque consume mucho consume muchos recursos está en facebook está en spotify etcétera y solamente queremos que tenga cierto límite de velocidad es lo que tenemos que hacer para utilizar esto pero si se fijan necesitamos el gateway para muchas cosas necesitamos el gateway para muchas cosas necesitamos el controlador online por eso les digo al momento de implementar una red omada pues es indispensable es recomendable no es indispensable es recomendable si o si pues tener el 100% de los equipos ¿verdad? el router omada los switch omada el controlador y los access point pues para hacer de la red algo más sencillo algo más amigable dentro de de los parámetros de configuración que se puedan llegar a tener aquí tienen algunas dudas ok me dicen que si un scid puede estar vinculado a una one en específico aquí nosotros podemos estarle vinculando una vlan y al momento de generar la red LAN y la vlan ejemplo vlan 20 podemos visualizar por cuál one va a estar saliendo o podemos generar políticas de ruteo y decir este grupo va a salir por esta one en específico es lo que se puede hacer para mitigar esos problemas o eso que se tenga muchas veces los bancos no tenemos problemas con los bancos al tener balanceo ahí es como podemos mitigar eso generamos un grupo en donde las computadoras que salgan a esos bancos pues únicamente salgan por un one otra duda no bueno bueno vamos a seguir ya para terminar bueno ya para terminar vamos a poner el portafolio de los equipos que nosotros podemos manejar como pueden ver tenemos el switch router y los controladores el controlador pues ya habíamos hablado ¿no? tenemos dos tipos que es el OC200 estos son equipos físicos como tal que se venden el portafolio que nosotros tenemos para poderles ofrecer ¿qué diferencias tienen o qué características? pues las memorias ¿no? un giga dos gigas la diferencia en la fuente de alimentación este puede ser una micro usb con un cargador de esos de los celulares tipo C y este ya es una fuente de alimentación pues ya más robusta ¿por qué? porque tiene un mayor procesamiento para poder estar administrando pues hasta 500 usuarios OC200 es para pequeñas empresas OC300 es para medianas empresas y así queremos pues una cantidad mayor de de dispositivos pues nosotros vamos a utilizar el OC el controlador por software perdón únicamente que se instala en Windows el software el software omada si se fijan los requerimientos o los requisitos pues este perdida un i3 y ya conforme se va elevando ¿verdad? un i5 un i7 de dos o más núcleos es lo recomendable y que tenga un mínimo de 6 gigas de RAM para evitar cualquier y pues cualquier problema que se surja dentro de nuestra red acá pues tenemos dos tenemos uno se recomiendan 6 porque es para mayor cantidad de usuarios si ustedes solamente van a tener el omada corriendo en esa computadora pues no es necesario y van a tener una menor cantidad de dispositivos estos requerimientos pues ese es para redes más robustas en donde corre únicamente corre en Windows y se recomienda 64 bits y donde podemos abrir el navegador o la interfaz del controlador pues puede ser Mozilla Chrome Opera Internet Explorer Safari no tienen ningún problema por compatibilidad con navegadores para poder ingresar y realizar los cambios que se tienen o las configuraciones que se van a hacer hasta aquí dudas en cuanto a estos dos equipos bien los routers pues ya lo vimos verdad las características que nosotros podemos encontrar pues es aislar redes análisis de tráfico tenemos puertos multi-WAN ¿qué quiere decir esto? que un puerto puede ser WAN puede ser LAN no pueden ser los dos a la vez ¿verdad? tiene que ser uno o tiene que ser otro tiene seguridad en cuanto a nuestra red tiene firewall tiene bloqueo de sitios malizosos dentro ya del firewall de nuestra red ya está habilitado control de ancho de banda tiene bloqueos internos para poder delimitar la conexión entre una red y otra red que se tenga y pues la implementación de VLAN ya vimos para qué son las VLAN ya vimos cómo se realizan en dónde se van a estar posicionando cada una de esas VLAN dentro de nuestra red bien los modelos les decía solamente cambia la nomenclatura puede ser el TLER72006 si lo pueden visualizar en nuestra página ya no hay esto pero el modelo cambió a ER7206 y ER605 si se los dejamos de esta forma porque todavía aparecen estos tipos de nomenclaturas pero pues únicamente le vamos a cambiar el TL se lo vamos a eliminar y vamos a estar van a estar funcionando de la misma forma pues cuál es la diferencia que uno soporta 150 mil sesiones concurrentes y otro 25 mil sesiones concurrentes ambos tienen hacer la misma configuración VPN bloqueo de contenido filtrado de filtrado web seguridad son lo mismo solamente el proceso es el que cambia entre un dispositivo y otro dispositivo tenemos preguntas que si existe un software como tal para proyectos de redes en donde podamos plasmar los access points aquí en el controlador nosotros tenemos un apartado en el mapa aquí es donde podemos hacer los análisis podemos agregar el router podemos agregar los switch que nosotros podamos tener inclusive podemos agregar una imagen para poder simular el entorno donde se tiene no es no está tan profesional como algunos otros software de estudios de mapa de calor se cuenta pero pues les puede servir a algo de algo les puede servir pero les digo no es tan profesional como otros software de estudio de mapa de calor pues que tienen algún costo verdad aquí pues es libre sin licenciamientos les puede dar una idea de donde los pueden posicionar como los pueden posicionar y hasta ahí podemos llegar a tener las conexiones otras dudas no bueno los switch omada como les platicaba al principio los switch pueden tener poe o no poe para los que no conocen el término como vamos a seleccionar un switch poe o un switch no poe pues dependiendo las características de implementación dentro de nuestra red si quieren si quieren cámaras si quieren access point y en donde van a estar esos access point esas cámaras no existe corriente eléctrica pues si es necesario un switch poe pero tiene que marcar las mismas características aquí como diferencia miren la mayoría de los access point la mayoría de los teléfonos de las cámaras trabajan con poe 802 .3 AF AT inclusive pueden llegar algunos a BT si me han preguntado a los switch TP-Link yo les puedo conectar antenas Ubiquiti o CPS de TP-Link no porque trabajan a 24 volts trabajan a 24 volts pasivo y el estandarizado es a 48 entonces no podemos estar energizando desde un puerto del switch una antena live una antena porque son diferentes tipos de poe uno es estandarizado el otro no es estandarizado y manejan diferente energía ¿si? ¿para qué están diseñados? están diseñados para cámaras IP para access point access point para wifi ahorita les he explicado ¿verdad? existen access point si pero diseñados para exterior para enlaces para un enlace punto a punto para un enlace punto multipunto estos son otros tipos de equipos access point con diferente tecnología para que se puedan estar comunicando más clientes para que sea una tasa de transferencia menor el tiempo de la latencia sea menor etcétera están diseñados para eso no para hacer otras implementaciones teléfonos y podemos llegar desde un giga 2.5 hasta 10 gigas en los puertos SFP ¿hasta aquí dudas? no bien ¿cuáles son los switch los modelos compatibles que nosotros tenemos? ¿se fijan? TLSG 22 10MP TLSG 24 28P cada uno de estos modelos es compatible con OMADA hay equipos de 8 puertos POE hay equipos de 8 puertos sin POE hay equipos mire si se fijan aquí TLSG 3452 ese es de 48 puertos y no tiene una P entonces quiere decir que es de 48 puertos sin POE TLSG 3452P es el mismo modelo pero con POE ¿sí? de 48 puertos 34 28 es de 24 32 10 es de 8 puertos 22 10 también es de 8 puertos 200 es de 8 puertos sin POE tenemos una gran variedad de productos o de equipos pues para poder estar implementando aplicaciones en diferentes necesidades aquí no tenemos ningún problema de 8 de 24 de 16 y de 48 puertos son los switch que estamos manejando en la tecnología de OMADA ¿dudas? bien los puntos de acceso ¿qué característica tienen? para poder nosotros llegar a contemplarlos pues tienen conectividad de 2.4 o 5 o dual van hay algunos que tienen dual van y hay algunos que tienen ya wifi 6 ¿qué beneficios tenemos? tenemos alta densidad en cuanto a los usuarios tenemos roaming sin interrupción lo que les explicaba ahorita estoy pasando de la sala al comedor en la sala hay una P en el comedor hay otro no tengo que tener esa interrupción nosotros podemos estar hablando con por una videollamada y no se tiene que perder nada tiene soporte POE los equipos pueden ser energizados mediante el cable ¿verdad? esto es un beneficio eh espléndido ya que no tenemos que cablar dos veces únicamente el cable UTP sin tener que dejar cablear el modelo de los de los cables de corriente esto es fundamental redes de invitados ya lo vimos como nosotros podemos funcionar para redes de invitados en cuanto el usuario entre a nuestra oficina a nuestro hotel a nuestra escuela etcétera etcétera va a estar aislado le podemos dar propaganda dentro de esa red pero va a estar aislado de nuestra red sin tener acceso a nuestra información tiene múltiples SCIDs se pueden hasta 8 por banda solamente se pueden 8 por banda podemos poner lobby estancia en un mismo AP y podemos irradiar hasta 16 pero únicamente 8 por banda correcto tiene filtrado de mac address ya lo pudimos ver podemos generar un grupo podemos habilitar ahí diferentes clientes y podemos aplicarle reglas diferentes reglas horario inalámbrico también contamos con horario inalámbrico podemos decir a las 8 de la mañana se enciende el SCID y a las 6 y media deja de irradiar wifi los dispositivos control de ancho de banda y configuración de bilans con ahorita haciendo referencia a la pregunta que nos realizaron que fue por un SCID o sacar un WAN si es posible sin ningún tipo de problema dudas aquí bueno y en cuanto a los access points tenemos uno para exterior tenemos el wifi 6 para techo y tenemos el dual band para pared estos son los equipos compatibles ojo aquí el EAP 110 únicamente a partir de la V4 de la versión 4 es compatible versión de hardware no versión de firmware ¿verdad? versión de hardware ya soporta el OMADA controles ¿por qué hacemos esta referencia? porque no sé si se acuerden los primeros OMADA que se podían administrar a través de la controladora eran únicamente los access points ¿si? por eso hacemos este énfasis EAP 115 V4 EAP 115 WAL V1 hacemos este tipo de referencia para que lo tomen en cuenta al momento de elegir las las versiones de hardware que tienen los equipos obviamente los más nuevos pues ya las de la versión 1 ¿verdad? porque son los equipos más nuevos pero si vemos un EAP 110 que tiene pues más tiempo en el mercado que en un EAP 265 HD pues si necesitamos la versión V4 para que esté trabajando dentro de OMADA ¿tú das? bueno aquí no lo tengo el switch de OMADA el de 16 puertos pero es TLSG déjeme se lo checo aquí es el TLSG 22 18 si no lo tenemos aquí es el TLSG 22 18 es el modelo que cuenta TP-Link con 16 puertos ¿otra duda? no tenemos certificación y soporte la certificación no se tiene pero si tenemos con soporte para más de 500 usuarios que son los EAP Wi-Fi 6 que son los EAP 620 HD y EAP 660 HD esos son los equipos más robustos que tenemos y es MUMIMO 4x4 estos dos equipos que tenemos lo único que no no cumplimos pues es para exterior estos dos equipos son para interior pero ya vienen equipos nuevos y estaremos utilizando el Wi-Fi 6 con exterior ¿si? de momento en el portafolio únicamente tenemos estos dos para Wi-Fi 6 para alta densidad de usuarios y la única diferencia es que es para interior el exterior estará entrando en el Q2 a finales de Q2 el dispositivo Wi-Fi 6 para exterior ¿dudas? ¿Pueden competir con Ubiquiti? si me preguntan que si puede competir con Ubiquiti si sin problema tienen las características similares hay equipos que se comparan con un EAP AC Lite con un Pro con un Wi-Fi 6 etc ¿verdad? aquí ya tenemos que ir visualizando pues cuál es la que nos gusta cuál es la que nos llena más el ojo etc pero en cuanto a rendimiento funcionan sin problema bueno ¿cuáles son las ventajas que tenemos? pues las ventajas es que no se limita a un controlador nada más puede ser por hardware puede ser por software puede ser configuración a través de un mismo controlador podemos manipular diferentes equipos ya lo visualizamos tenemos un router switch access point a través de una misma interfaz esto nos facilita pues mucho a la hora de estar configurando nuestra red tabla de estadísticas nos da una tabla de estadísticas del tráfico que se tiene los equipos que consumen más los clientes que consumen más acceso remoto sin licenciamiento ¿verdad? es algo súper importante sin licenciamiento el tener una nube el poder estar integrando diversos access point diversos switches diversos routers diversos controladores para tener una más fácil implementación o administración de los diferentes sitios que se tienen wifi unificado ya lo vimos hasta 16 SSIDs con roaming sin interrupción esto es muy importante no perdemos la conectividad pasando de una estación o de un access point hacia otro la aplicación móvil ¿verdad? es también una parte muy esencial es una ventaja muy grande ya que a través de la controladora sin necesidad de instalar el controlador en un equipo podemos hacer esos pequeños cambios si se nos olvidó el la computadora y pues el portal cautivo es fundamental para negocios ya que aíslas todo el tráfico de tu red con la red de invitados que se puedan llegar a tener no sé si se tengan aquí ya más dudas ¿no? pues bueno miren yo les puedo dejar aquí mis datos nuevamente yo soy Víctor Villarreal yo soy el PM de la marca de Tepe Link en este caso venimos a abordar el tema de Omada ¿verdad? pero si tienen alguna alguna inquietud con algunos otros modelos de la marca con gusto les platico que ya también estamos recibiendo los nuevos modelos de OLT el próximo mes a finales del próximo mes se va a dar un curso de estos con las OLT con la nueva versión de OLT y algo muy importante las OLT ya van a ser administradas a través de la nube como lo vimos aquí con Omada ya van a poder ser administradas desde esa forma es algo pues un cambio muy grande que tenemos dentro de Tepe Link con Jipon con cualquier repetidor con cualquier router pues estamos a sus órdenes con mucho gusto muchas gracias por haber asistido que tengan una excelente tarde así eh NO 2 1 2 2 2 2 2 2 5